Los dos cursos anteriores para nosotros han sido extraordinarios y yo vaticino que este curso que hoy presentamos y que se celebrará entre los días 22 y 24 de noviembre, pues será todo un éxito. Yo creo que la programación es inmejorable, creo que tenemos colaboraciones de muchísima calidad, Antonio Jiménez Rico, conocidísimo por todos y, no en vano, además, miembro de la Asociación de Amigos del Patrimonio de la Fundación Santa María Real, el propio Javier, Maite Conesa, Agustín Gómez Gómez y John Perurena Regui, que son personas o personalidades del mundo del cine o del entorno del mundo del cine. Muchísimas gracias a los que habéis venido, amigos, colegas, amigos del patrimonio. Y, bueno, caras muy conocidas y que nos solemos encontrar en muchas actividades culturales y, entonces, ya más que amigos, socios, no sé, con pinches, diría yo, de todas las actividades que hacemos, pues nos honráis muchísimo, de verdad. Gracias también al equipo de la Fundación, a Más y Barrio, del Departamento de Industrias Culturales, a Lucía Garrote, del Departamento de Comunicación y Marketing y a toda la gente que hace posible esto. No tengo mucho más que decir, sencillamente, que me parece que la orientación que se le da este año al curso, pues le pone el foco a un tema importantísimo, que es decir, no solamente ver el cine desde el punto de vista de lo que representa o cómo representa el patrimonio, sino verlo como patrimonio en sí mismo. La consideración de que el cine debe ser considerado como una de las artes principales y que, además, todo el entorno del cine debe ser considerado patrimonio y llevarlo a esta consideración de patrimonio mundial de la humanidad, pues nos parece que esto es un foro o un espacio donde debemos de reivindicar esto. Y lo digo porque yo, además, me siento completamente identificado con esto. Mi mujer era la hija del dueño del cine de Las Delicias y, entonces, pues lo tengo que decir públicamente, porque si no… Todo lo que he visto yo en ese cine. Pues fíjate, fíjate. Y, por lo tanto, decir que yo me siento muy, muy identificado con este mundo y, en especial, con este mundo en Valladolid. Así que, pues mis mejores deseos para los que vais a llevar el desarrollo de este curso y ojalá veamos a todos los que estéis aquí presentes y muchas caras más en la matrícula de este curso. Buenos días y muchas gracias. Javier, por favor. Bueno, a mí me corresponde buenos días y gracias a todos por asistir. A mí me corresponde explicar algo al contenido del curso, pero no puedo evitar añadir un comentario también personal, porque el cine de Las Delicias era de los cines que, cuando yo era joven, pues en el reestreno permitía recuperar grandes películas que ya habían pasado en su momento de estreno. Y es que ahí hemos visto casi todo lo que había que ver en ese cine, en una fila que había debajo, justamente, de la cámara de proyección y donde nos dejaban entrar, aunque no tuviéramos 18 años, porque era una especie de entrada de estrangis. Bueno, qué bien, qué maravilla. Me ha parecido estupendo. Bueno, pues bueno, muy buenos días. Es la tercera edición del curso y si se hacen tres ediciones es porque seguimos creyendo, las tres instituciones que participamos en esto, el papel que el cine y el patrimonio juegan. Eso lo que significa es que yo ahora les voy a argumentar a ustedes o les voy a explicar, pues, en fin, alguna cosa en relación con el curso y puede que repita algo que dije el año pasado, porque seguimos creyendo en lo mismo y con el mismo entusiasmo, así que inevitablemente habrá cosas que se repetirán. Lo primero que quería decir es que este curso, que va a vivir su tercera edición y seguro que con éxito, es una buena muestra de algo en lo que queremos los aquí presentes y la propia Seminci firmemente, es que no hay nada mejor que la colaboración entre instituciones, de tal manera que sería impensable que una comunidad como esta, con el patrimonio que tiene, no aglutinara en su entorno al patrimonio a la Semana Internacional de Cine, a la Universidad de Valladolid y su Cátedra de Cine y a la Fundación de Patrimonio. De tal manera que yo creo que es algo ejemplar, es algo que debería repetirse, porque unir esfuerzos supone muchas cosas, no solamente desde el punto de vista práctico y de funcionamiento, sino también como imagen. Es decir, yo creo que tenemos que dar la imagen de que tenemos que ser capaces de colaborar, contribuir y agonar esfuerzos. Sobre todo en una comunidad como esta, en la que el patrimonio cultural tiene un peso tan relevante que, como ustedes saben muy bien, se está configurando como una de las fuentes de riqueza y de desarrollo de la comunidad. Tenemos que apostar por nuestro patrimonio cultural en sentido amplio para hacer de ello una fuente de riqueza y de creación de empleo. Así que es también nuestra obligación hacer esto. Independientemente del resultado que el curso pueda tener y de las coyunturas, yo creo que tenemos que dar el ejemplo de que apostamos por ello, de que apostamos por el patrimonio y que apostamos por unir fuerzas para hablar de él. Bueno, luego, pues claro está, el curso habla de patrimonio cultural en general, pero es que es a través del cine, lo cual podría parecer una ligera contradicción, porque efectivamente no es que hablemos de cine como el vehículo a través del cual difundimos el patrimonio, es que el propio cine hoy es un patrimonio cultural de primera magnitud y yo creo que acontecimientos como el que estamos viviendo estos días en Valladolid lo comprueba. Es decir, que el patrimonio está presente de manera continuada en nuestra vida diaria, pero el acontecimiento más relevante de toda la comunidad y desde luego de esta ciudad es la Semana Internacional de Cine. Quiere decir que ahí se está poniendo de manifiesto que como comunicación, como creación artística, como elemento que atrae a muchas personas interesadas en el cine, juega el papel de puntal que tiene que jugar. Así que en este curso, desde que la Fundación planteó la colaboración y nosotros aceptamos la cátedra de cine, quiero decir, pues nos planteábamos esto, que no podemos utilizar el cine única y exclusivamente como un apoyo, como un complemento, sino valorando el cine en sí mismo como un elemento patrimonial de primera fila. Y además en sentido amplio, quiero decir que no solamente es la película, la obra que se proyecta, sino los propios edificios del cine, la propia arquitectura cinematográfica, forman parte de un patrimonio que desgraciadamente con la crisis actual de la exhibición puede llegar a perderse. Es decir, que haya salas de cine que se conviertan en casinos, con todos los respetos a ello, pero si corremos peligro en que la sala pierda su personalidad, su identidad, pues ahí estamos ante un problema. Entonces, el año pasado, por ejemplo, estudiábamos la arquitectura de las cárceles. Está muy bien que las cárceles se renueven y se reformen, pero no podemos permitirnos el lujo de perder un modelo arquitectónico, el modelo panóptico de las cárceles. Puede que la cárcel modelo se cierre, pero hay que mantener el edificio en pie, si no nos arriesgamos a que en un futuro solamente podremos estudiar determinado patrimonio a través de fotografías, porque tiramos lo que queremos que no nos es útil. Pues eso va a pasar con la arquitectura de los cines, a poco que nos descuidemos. Bueno, dicho estas cuestiones generales, la particularidad de este curso, bueno, pues en realidad yo creo que su mayor valor, no sé si estarán de acuerdo conmigo, señor presidente de la Fundación y querido Maxi, es la continuidad de una fórmula que dio buen resultado, es decir, tener participantes de nivel y que además van rotando, es decir, que intentaremos, bueno, yo el que más ha repetido casi me da vergüenza, soy yo mismo, e ir orbitando en relación con el patrimonio, tocando temas distintos cada vez, enfocándolos de distintas maneras, ampliando nuestros puntos de vista, dar a conocer a las personas que hacen el curso aspectos y asuntos que normalmente están a menor alcance y sobre todo proyecciones que son difíciles de seguir en esa sala comercial y eso que estamos en un festival de cine que permite ver lo que no veremos nunca más si no vamos a las salas, hay que quemar las salas estos días, quemarlas en el sentido de llenarlas, porque lo que se pone aquí solamente vira la pantalla grande en un 5 o un 10%, como mucho. Bueno, pues nosotros intentamos también proyectar películas que en su momento se pusieron, que hay personas que no las vieron y que no podrán verlas y el curso tiene actividades, digamos, las actividades regladas académicas, actividades paralelas por las mañanas reservadas a las personas que se matriculen. Vamos a tener más de una proyección al día, vamos a tener puntos de vista de escenógrafos que estudian también lo que, en relación con la música y el cine, el papel que juega, el montaje, digamos, lo que es la puesta en escena, pero luego la puesta en escena en la música y la puesta en escena en el cine y todo vinculado. Vamos a descubrir a través de las predicciones patrimonio poco conocido o prácticamente desconocido y luego vamos a tener puntos de vista variados. Vamos a tener personas como Jiménez Rico, con muchísima experiencia en el campo del cine, con uno de nuestros grandes directores. En fin, vamos a ir a la Filmoteca de Castilla y León, que está lejos de Valladolid y echamos de menos no tener una vinculación mayor, una relación mayor, es decir, que podamos ver sus fondos, que podamos ver cómo trabajan, que podamos ver las donaciones de fotografías y de películas que los particulares de Castilla y León están haciendo. Es decir, es descubrir un fondo patrimonial que está pidiendo a gritos investigación, está pidiendo decenas de investigadores que entren en esos sótanos y para eso tenemos que darlo a conocer y conocerlo nosotros mismos. Bueno, pues todo eso está en el entorno de este curso. Luego ya saben, si algunos de ustedes han asistido a él, pues yo creo que tiene el justo tono de seriedad, solvencia, pero que tampoco se plantea exactamente como un curso de un rigor académico que pueda asustar a aquellas personas que, bueno, pues que quieren también vivir momentos de disfrute cultural, digamoslo así. Yo creo que todo eso, creemos que todo eso está en el fondo de este curso y creo también que no debo seguir hablando más, le paso. Creo que ahora es Maxi quien debería hablar. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, Javier. Poco más puedo añadir a lo que se ha dicho aquí ya. Solamente, bueno, pues comentar alguna de las novedades que de alguna manera diferencian este curso de ediciones pasadas. Quizá la fundamental, como ha adelantado Javier, es la excursión que vamos a tener a la Filmoteca de Castilla y León y que sirve también de homenaje a esta excursión a uno de nuestros grandes directores que ha fallecido recientemente, Basilio Martín Patino. Precisamente, una de las razones de visitar la Filmoteca de Castilla y León no solamente es estudiar, analizar los fondos que están depositados en esta filmoteca, sino también ver una gran exposición que se llama Artilugios para Fascinar, una colección que fue precisamente recopilando Basilio Martín Patino a lo largo de su carrera profesional por distintos puntos de Europa y que nos retrotraen a otra época, un poco al origen del cine, a esos momentos en los que una serie de distintos instrumentos que vaticinaban el comienzo de esta gran aventura que es la aventura del cine, pues iban delimitando de alguna manera distintos elementos que hacían que estas imágenes que hasta el momento habían sido fijas si estuvieran en movimiento, linternas mágicas, zootropos, muchos de ellos todavía en funcionamiento, creo que podremos ver alguno de estos. Yo creo que es una exposición, por lo tanto, bastante interesante, que de la mano de Maite Conesa, la directora de la Filmoteca, que ya la tuvimos el año pasado como conferenciante, que este año, igual que Javier, repite un año más en nuestro curso, creo que puede ser de gran interés. Continuaremos con las actividades facultativas de la mañana. Después de la primera edición, que todas las actividades se realizaban por la tarde, pues mucha gente que nos visita, que visita la ciudad de Valladolid, para este curso echaba en falta un poco alguna actividad por la mañana para tener alguna actividad que realizar en la ciudad, en Valladolid. Nosotros les propusimos ya el año pasado una actividad a base de proyecciones y también la presentación, en este caso, de nuestro patrimonio paisajístico en cuanto a lugares de rodaje. En concreto, estuvieron los de la Asociación Seis Gil, que están promoviendo los espacios donde se rodó el bueno y el feo y el malo en la localidad de Salas de los Infantes de Burgos, y junto con una proyección. Este año volveremos a recuperar ese modelo de esas mañanas, que no son facultativas, es decir, no son necesarias asistir para la consecución del título del curso, pero creo que pueden ser de interés para todos los que participen. También este año, como novedad, recuperamos un poco proyección de cine un poco más clásico. Hasta el momento habíamos traído, como bien decía Javier, películas un poco ignotas, muy desconocidas, muy difíciles de ver en las salas de proyecciones. Películas, en todo caso, del entorno europeo, de apenas 10, 15 años de vida. Pero, en cambio, este año nos adentramos en el cine clásico, lo que siempre hemos denominado cine clásico, no solamente el cine clásico de Hollywood, el cine clásico de americano, con la película de Loco, el pelo rojo, de Vicente Vinelli, uno de los grandes directores de la época dorada de Hollywood, el gran director de musicales que traerá en esta película a la figura de Van Gogh, sino también del cine clásico europeo. Y qué mejor personaje que Jack Tati, con una de esas películas quizá menos conocidas, no tan conocida como Mi tío, o como Las vacaciones de Monsieur Eulot, como es Playtime, una película que yo creo que necesita una revisitación. Bueno, pues todo eso y mucho más. Pues os queremos presentar hoy aquí. Solamente decir que os esperamos para estas fechas, para el martes, miércoles y jueves de 22 a 24 de noviembre de 2017, perdón, miércoles, jueves y viernes de estas fechas. Y nada, nada más, poco más tengo que añadir. Volver a dar las gracias a la Semici por ofrecernos la oportunidad de poder estar aquí con vosotros, de colaborar con nosotros, también a Javier Castán y a la Cátedra de Cine por su colaboración y nada más. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Sí, buenos días. Dos preguntas muy concretas, muy sencillas. Quería preguntar un poco la pertinencia de Playtime, dentro de lo que se vincula al patrimonio, esta película en concreto, y no sé si hay alguna pista o alguna línea ya sobre la que vaya a ir conducido el coloquio con Antonio Jiménez Rico. Gracias. Bueno, yo contestaré lo de Playtime. Bueno, Agustín Gómez, que es el ponente del primer día, va a hablar sobre la arquitectura en el cine, como fondo, como escenario, incluso como protagonista. Y él, pues la película que él propuso, dado que la proyección va a ser después de su ponencia, es Playtime. Seguramente tenga relación con la conferencia que nos va a dar, no obstante Playtime, es un poco una reflexión sobre la arquitectura moderna, sobre cómo la arquitectura en el mundo actual ha ido, de alguna manera, unificando algunos criterios, y también no solamente de valor de arquitectura, sino también de globalización de ese patrimonio. Yo creo que en Playtime muchas de esas líneas, pues yo creo que están reflejadas. No obstante, repito, seguramente la conferencia de Agustín Gómez va a ir encaminada, en algunos aspectos, a darnos pistas sobre esta proyección. Y respecto a Jiménez Rico. Pues bueno, en las otras ediciones del curso hemos tenido a personalidades cuya tarea cinematográfica ha tenido que ver con el patrimonio, con el patrimonio artístico, literario, es decir, que han adaptado obras literarias o que han tratado con. Entonces, es eso, ni más ni menos. Es decir, que no se trata de acercarse solo desde el punto de vista del análisis formal o del estudio académico, sino de alguien que ha tenido el reto de trasladar al cine, utilizar el cine como medio de difusión para elementos patrimoniales. En todo caso, en la mayor parte de las ocasiones son los conferenciantes los que nos sugieren las películas, independientemente de que nuestro juicio sea el que sea y nuestra opinión. Pero sí que si alguien piensa que su discurso se adapta muy bien o se ilustra muy bien con una proyección determinada, pues eso es lo que, como es lógico, aceptamos. Pues muy bien. Quedamos emplazados para los días 22 al 24 de noviembre y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Por qué viviendo? Bueno, vivía y sigue viviendo. Y vivía el tiempo en calina también. En calina, en todo. Es un fuerte que se ha caudado en el Villalobos de cines y tal. Bueno, no sé si es compartir. Te dejamos porque es que menos lo que cuesta. Venga, ¿sabes por allá? Sí. Gracias. 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 Gracias.